¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six No me enrollo nada porque tenemos un montonazo de alfapacks para abrir Nos pararemos únicamente en los más importantes Y espero darle mucha suerte a todos los suscriptores que me han dejado la cuenta Porque son un par de cuentas Por cierto, si me queréis dejar vuestra cuenta Me tenéis que contactar o bien por Instagram o bien por Twitter Con al menos 50 alfapacks, bueno, acumulados Así que nada, no nos vamos a enrollar Lo dicho, Dios mío, tiene un booster de 70 días Aquí nuestro compañero, suco de legend Así que bueno, un saludo y un fuerte abrazo para él Y vamos a abrir estos pedazos de 92 alfapacks Que por lo menos sabemos que dos son legendarios Porque me ha dicho que son del Battle Pass Y el Battle Pass contiene dos Así que nada, vamos a empezar, vamos a intentar no enrollarnos Nada, los comunes es que ni los queremos ver Venga, el hielo negro para los pobres Ha salido ahí, ojo, ojo Ojo, ojo Que empezamos fuerte, el hielo negro para los pobres Y el hielo negro para los ricos Hielo negro para la P90 Bueno, oye, yo la verdad es que nunca había visto el hielo negro en la P90 Ahora que lo pienso, pero bueno Increíble, empezamos fuerte Empezamos muy, muy fuerte Este pack open Por cierto, se me ve con la luz un poco extraña He estado cambiando ajustes de luz Y madre mía, se me ve muy raro en el 2.0 Me estoy viendo ahí, no sé, no sé Bueno, perdonad si se ve mal chicos Que es que estoy haciendo cambios Y bueno Es lo que hay, ¿vale? Cabecita para Glass Que está bastante chula No he mirado que agentes tiene Creo, bueno, sí, sí lo he mirado Que demonios tiene todos Lo que no he mirado es la ropa que tiene de los agentes Pero bueno Tiene créditos arriba a la derecha Estamos viendo Así que es bastante probable que también tenga élites Y ojo que tenemos otro épico Uy, qué guapo para la Valkyria Cómo mola Yo quiero este épico Me encanta Me encantan Esto está Juegos, no sabía que esto estuviese en los alfa packs Mola mazo Mola muchísimo esa cabeza de Valkyria La verdad, podría ser la cabeza élite En lugar del élite Porque el élite de Valkyria Tampoco es que sea muy bonito Bueno, nos ha tocado ahí un Un Muffin Madre mía, vaya petardo Maxonar Bueno, no sé si se habrá oído Están tirando petardos Otro épico Pero este chico Vale, ahí Venga, todo para el Rook y para el Doc Venga, la cabeza de la gente armería Bastante bien Tres épicos Y no llevamos yo creo que ni diez alfa packs Venga, ahora tiene que salir el Kamehameha ese Pues no Pero encima, ya lo tiene Vale, me ha dicho por cierto que con los créditos que sobre Compre más alfa packs O sea, que cuidado Que no solo tenemos los 90 y pico alfa packs que tiene Sino que todavía hay más Es que hay muchísimos alfa packs Vamos, va, va, va Épico Vamos, para la G36 Es bastante bonito El de la bandera estadounidense, digamos Vale Su fusil para caballera ¿Quién quiere eso teniendo ahora el de Six Invitational? Pero bueno, ahí está Bueno Uniforme para Valkyria De momento le ha tocado bastantes cosas para Valkyria No está mal Venga, no nos entretenemos No nos entretenemos Porque ya os digo Que son 843.000 alfa packs Yo creo que es de los pack openings más grandes que he hecho en tiempo Me habéis contactado un puñado de suscriptores Que tenéis Pero este tío, ¿qué pasa? Que todo épico os le toca ¡Qué guapo! También lo quiero Este sí que lo quiero yo Ojalá me tocase a mí eso en un alfa pack De verdad ¡Oh! La ropa de pack Con lo que me gusta a mi pack Está súper chula, ¿eh? ¡Madre mía! El Blitz Chibi Ya lo tiene Venga, ya le tocan comunes, ¿eh? No voy a decir nada Porque... Ven aquí Sí, duplicado Suena por ahí de fondo Duplicado Eh... Cabeza Chibi O sea, Chibi y cabeza Las en Chibi Cabezona Otra De verdad ¡Hola! ¡Qué bonito! Ah, ya lo tiene Joder, pues es bonito Está duplicado Pero era bonito Luego si tocan otro... ¡Ojo! Pero tío Épicos, legendarios Pero este señor Vale, es un amuleto Pero yo creo que es de los amuletos más chulos Que te puede tocar A mí me gusta mucho este Time to Kick Us Es una putada porque es un legendario Pero oye Está bastante guay Yo también lo tengo Y está muy chulo Creo que lo llevo en el Vigil O en el... En el Blession En plan... En un personaje así molesto, ¿no? En plan Roamer Es lo ideal Para llevar ese amuleto De hora de dar patadas En el culo Otra vez Esta vez la... Tiene ya la colección de magdalenas Ahora nos ha tocado la magdalena fea Bueno, que le han tocado mazo épico Y mazo legendario Que es lo que estaba diciendo Bueno, legendario es no mazo Pero le ha tocado uno, ¿sabes? Ya Lo que no sabemos es Si es el del Battle Pass Otro Oye, que guapo Esto es uniforme, ¿no? Lo he dicho No sabemos si es para el Battle Pass O... O sea, si es del Battle Pass Perdón, es el legendario O si es que le ha tocado random Esa... Ese camuflaje no lo tenía Pues que son un montonazo De alfapacks, ¿eh? La verdad es que Hace tiempo que no había Una cuenta tan petada De alfapacks Que guapo El de Blue Orchid Está genial El camuflaje Porque es de... De color negro Negro camuflaje Pero, tío Pero, tío Otro épico Encima, este que está chulísimo Lo tengo yo también Y está súper pepino Bueno, lo tengo en Xbox En PC, ¿no? Ahora que lo pienso Estamos, por cierto, abriendo Estos alfapacks en Playstation Recordad Que si me queréis dejar Vuestra plataforma Vuestra plataforma Estoy con la neurona A ver apagada, ¿eh? Como se nota que es por la tarde ¡Ah! Ese uniforme estaba chulo A pesar de ser común Lo he dicho Recordad que tengo Las tres plataformas Vamos, un amuleto tremendo Y... Vale, este ya lo tiene Y yo se puedo abrir Cualquier cuenta, ¿vale? Lo he dicho Si queréis que abra cuentas Me tenéis que contactar Oye, está guay Esa skin de cabeza O sea, es sencilla Pero estaba chula Y os digo, no paramos, ¿eh? Si hay algún elemento Que os interese mucho Que digáis, oye, qué guay, tal Le dais el pause al vídeo Porque es que si no No os va a quedar un vídeo De una hora, ¿eh? De verdad Una película de abriendo alfapacks Madre mía Debería haberme calmado Debería haber pedido menos Pero bueno, no pasa nada Venga, va Vale, venga 183 gramos de diplomacia ¿Diplomacia? No, de diplomacia Lo he leído en inglés, ¿no? Diploma, sí Diplomacia Bueno Pues ok Otro épico Hielo negro Toma Hielo negro Paralelo 85 ¡Qué pepino! ¡Qué pepino, colega! Dos hielos negros Que le han salido ya Bueno, le había amado Que hubiesen también Otros camuflajes Que fuesen tan épicos Como el hielo negro En plan ¡Eh, qué guapo este, ¿no? Universal Nice Lo he dicho, ¿no? Porque siempre es como Hielo negro, hielo negro Pero hay más camuflajes Lo que pasa es que no son tan famosos, ¿no? Hielo negro al final Es que es como súper top Súper famoso Pero, joder, tío De verdad ¡Uh, qué bonito! Para la pistola de Frost y Buck Interesante No sé si categorizarlo como épico Lo pondría como profesional Pero está bien Lo he dicho Podría haber algún camuflaje No sé Hay uno, por ejemplo Que me tocó el otro día En el directo Que estuve haciendo en PC Para el arma de Lesion Que mola mucho Es legendario Y... Pero claro, es que es un legendario Que es uno Para el arma de Lesion Al final de hielo negro Yo creo que la epicidad que tiene Es que está para todas las armas Prácticamente Entonces Es yo creo que lo que más mola Pero ya os digo Me tocó un camuflaje para Lesion Que es como si el arma fuese de cartón Que está genial Genial, genial Mola un montón Pero lo he dicho Es legendario Igual sale en este alfapax En este alfapax Ya veremos, ya veremos Bueno, esos camuflajes de momento Ya se le acaba un poco la suerte A nuestro compañero Porque... Joder Nuestro compañero tendrá que ver el vídeo No se acaba de tocar este camuflaje Tendrá que ver el vídeo Para saber todo lo que le toca Que no es poco Pero vamos Más que ver el vídeo Le va a compensar más Mirar a gente a gente Que es lo que tiene Porque... Oh my goodness Toma ya Otra universal Joder, dos universales Las universales no son precisamente Las más bonitas del mundo Pero joder Si sale un personaje nuevo Ya tenéis camuflaje para él ¿Sabes? O sea que eso está de lujo Un informe para Bak Pero bueno, lo ha tocado antes el épico Que mola mucho más Un profesional por aquí Uh, qué bonito Joder, este está también muy bonito Para ser profesional Mola un montón Además para el MK14 Que no hay muchos camuflajes Y no... Si no me falla la memoria Así que... Nice Venga, seguimos Profesional por aquí Anda Pues mira Esto es un mito que yo tenía así en mente Que es que si te podía tocar uniformes De... Del nuevo... De Shifting Tights Que es azul Y mira, sí Para Tachanka O sea que pueden tocar cositas de Shifting Tights No sé cuántos objetos habrán en los Alpha Packs En plan, en general ¿Cuántos objetos pueden haber? Rollo en plan... En los Alpha Packs hay mil objetos Que te pueden tocar O tres mil No sé ¿Cuántos queréis que abran? Yo creo que habrán unos quinientos O algo así En plan, si abres quinientos Alpha Packs Ya no hay más ¿Llegará un momento que abras Alpha Packs Y no te pueda tocar nada nuevo? No lo sé Oh, qué bonito también Ya lo tiene Eh... Joder, otro épico tú A ver... ¡Pimba! Dios, había leído Formas y Tetas Os lo juro Formas y Tejas Es un poco feo Pero bueno Ahí está Si lo combinas con un buen uniforme Podría estar bien Creo que lo tocando es un uniforme ¡Oh! Cuidado ¡Pimba! ¡Qué bonito! A ver, es... Es bonito pero demasiado sencillo Quizás para ser legendario Pero... ¡Uh! Nice Para el MP5 Que la lleva Mute Que nadie usa el Mute con el MP5 Y la lleva Guamai Que nadie usa Guamai con el MP5 Pero bueno, ahí está Provencia de Canadá También preciosa Ya la tiene ¡Qué lástima! Ese era legendario Pero... Podría haber sido épico O profesional Sin lugar a dudas Fíjate, este está más bonito incluso Venga, madre mía ¿Cuántos camuflajes para Frost Me vas a dar, compañero? Eh, dime, dime ¿Cuántos? Ahí va ¡Pop! A ver si le sale el banana Para la Valkyria Para las Paz Que recordad que va a haber unas Paz En el siguiente Los siguientes agentes van a tener Uno de ellos va a tener unas Paz 100 por... Bueno, no, 100% No, 99% seguro Así que cualquier camuflaje para las Paz Puede venir bien Y también para la MP5 Como este Porque también va a tener un MP5 El nuevo agente Imagino que le quitará la coja El nuevo Porque si no ya va a ser un abuso ¡Qué guapa esta pipa, ¿no? ¡Hola! Ahora, Deco No la había visto nunca Preciosa, tú Pero, pero, ¿qué es esto, tú? Todos los... Todos los... ¡Pero bueno! Tío, dame tu suerte ¡Ah, pero otro ya lo tienes! Vale, ya... Menos mal, tú Me he dado un paro cardíaco ¡Pero otro épico! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? Para limpiarse el culo, tío Pero qué cojones Es un papel higiénico ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué le han tocado Tantos épicos seguidos Y un legendario Para humillarme? Pero, Dios mío Este es el pack opening Más legendario Y más épico Que estoy haciendo En toda mi maldita vida, ¿eh? O sea, este chico Tiene la mejor cuenta De todo Rainbow Six Se la voy a comprar Y encima Aún cuando acabemos Podemos comprar más alfapax Que nos han dicho Y lo voy a comprar Porque es que hay suerte En esta cuenta Hay suerte La tiene implícita La suerte La tiene añadida Otro épico, tío ¿Pero qué es esto? Tienes hasta dos cabezas chulas Para elegir para Valkyria ¿Pero qué es esto, compañero? ¿Pero qué es esto? Esto no está bonito Sí, me voy a callar No voy a decir que me den nada Porque si le digo cosas al juego Mira, el hielo negro para los pobres Y el hielo negro para los ricos No Venga, profesional Bueno, bastante bien Pero tenemos el hielo negro Para ese arma Así que no lo queremos Venga, va No sé cuándo se vamos, ¿eh? Deben de quedarnos la mitad O menos Yo creo No voy a salirme Porque seguro que si me salgo Y vuelvo a entrar en los paquetes Le quito la mala suerte Otro legendario Espera, tío ¿Pero qué es esto? La navaja suiza táctica Petardo Para celebrarlo No sé si se lo irá Pero están tirando unos petardos Colega Que no Que yo desisto Pero en fin Le toca un pato Le toca el pato Con mi esquina antigua De la cresta Esa cresta es la que tenía yo El buen pato con cresta Me llega a tocar ese amuleto Algún día a mí Y vamos Ya no Porque ya no tengo la cresta Oh, cuidado La bala de 9 milímetros No, en serio, ¿eh? O sea, ¿cuántos épicos han salido? No, mira qué chulo Ese casco para la tachanca Está guay Ahí súper mega blindado Vea, no te quedes pillado Está pensando diciendo Le doy otro épico ¡Colega! Pero que encima ¡Prrr! Mira, dame de tu suerte, tío ¿Por qué le salen tantos épicos? Compañero Los pack openings Que vengan detrás de él De las otras cuentas Es que no van a No sé No van a tener Épicos para ellos Los ha gastado todos Creo que se llama Félix Creo que se llama este chico Bueno, el avatar Lo hemos visto antes Pero haría que se llamaba Félix Ahora mismo no me acuerdo Porque tengo un cacao de nombres Con todas las cuentas que me han dado Pero Ojo, cuidado Oh, qué bonito Este me gusta Es súper sencillo Pero está muy bien Venga, seguimos A ver Oh, sí Increíble Precioso Duplicado Vamos allá Profesional por aquí Oh, qué bonito Este mola un montón El de los La luz espectral No, esta Con todos los espectros Con todos los patrones de luz Está chulísimo Mira, otra universal Encima la de Guerra Fría Que es de las universales Yo creo que la más bonita ¿Qué cojones? Origamis, eh No Origamis se llama eso No Papeloflexia Y... Sí, origami No, no lo sé Bueno Que eso Con pájaro de papel Oh, my goodness Venga, sigue, sigue, sigue Las comunes ya es que me dan igual Vale, ya he visto lo visto Es que le toca todo bueno O sea, hemos hecho ¿Cuántos pack up? Hemos hecho un montón de episodios De esta serie De abriendo alfapacks Casi todas las que hemos Ya se me han acabado los Madre mía Ya lo habrá, tío Vale, vamos a comprar los paquetes Que ha dicho que podemos Eh... Podemos comprar No, no tenemos tanto Podemos comprar 25 paquetes más Vale, 25 paquetes más Por aquí Y tiene 16.000 chapas Joder, ha estado farmeando Yo creo que con mi truco Infinito, eh Vale, otro paquete más Por aquí Y... Bueno, a ver si ahora nos da Creo que puedo comprar otro, ¿no? Son 12.000 cada paquete No, 12.000 digo Vale, vamos a comprar otro Un puñado más 27 Podemos comprar Alguno que otro más Creo que ya no podemos Este es el último, ¿no? Sí Vale, ahora con lo duplicado A lo mejor podemos comprar Otro más, ¿vale? Venga, 28 alfapacks más, tío Pero este pago O sea, más de 100 alfapacks En una cuenta, tú Vale, de momento Dinero mal invertido Bueno, no tan mal Porque es un uniforme Al final Un uniforme común No deja de ser un uniforme Yo... Bueno, qué chulo Yo valoro mucho más Que te toquen uniformes A que te toquen cabezas O skins para armas Lo valoro muchísimo más Madre mía El dinero bien invertido Uh, qué chula Ya la tienen Esa creo que fue La primera skin épica Que me tocó Madre mía Yo que ya no digo nada No, lástima Es la primera skin épica Que me tocó a mí Cuando pusieron las bolsas alfapack La primera épica Que me tocó fue esa Me acuerdo perfectamente Del arma de eco Igual que me acuerdo perfectamente De que el primer agente Que me compré Cuando empecé a jugar Rainbow Six Mira, hielo para pobres Es que es hielo para pobres Épica Pum, hielo negro Este tío tiene hacks En la cuenta A mí no me jodas O sea, vamos a ver Dos veces que ha pasado lo mismo Y encima un hielo negro Que no tiene Vale, que es para esta escopeta Que no la usa ni Dios Pero What the fuck, tío O sea, what the fuck Pero bueno Lo que os estaba diciendo Yo me acuerdo perfectamente De que el primer La primera La primera Pero joder No me sale No se habla El primer personaje que me compré Fue Mira, hielo negro para pobres Y ahora el hielo negro para ricos Ya verás Se carga Muy bueno El primer personaje que me compré Fue Tachanka Me acuerdo perfectamente Porque luego cuando avancé en el juego Y vi que era meme Dije, coño Pues yo es el primero que me compré Porque me parecía que iba a ser el mejor En plan, un tío con una metralladora O sea, ¿qué más quieres? ¿Para qué quiere un señor que pone baterías Teniendo un tío con una metralladora? ¿Sabes? A ver Joder Qué feo, tú Vale Venga, venga, venga Seguimos Podemos comprar más alfa packs, ¿eh? Porque no han tocado Varios un repetido Podemos comprar otros dos alfa packs más Oh, madre mía Es increíble A ver por aquí Oh, vale Encima casi Bueno, han tocado pocos duplicados Además O sea Este tío, de verdad Le he dado la mayor Bueno, no sé si es que tiene la cuenta hackeada O soy yo Que le estoy dando La mayor suerte de la historia Luego se lo voy a decir Que me ha hablado por Instagram también Le voy a decir Macho Te ha tocado O sea, yo creo que es el mejor pack opening Que he hecho en toda mi vida Oh, qué guapo No lo había visto nunca El de Zofía Está muy chulo, ¿eh? Venga, otro profesional por aquí Venga, le tiene que salir algún épico Esto es mala suerte Se te está acabando Se te está desinflando La buena suerte, compañero O se me está desinflando a mí Se me está desinflando a mí Mira, con el casco que le ha tocado Y tachanca Y este uniforme Tiene un tachanca así De color negro Súper chulo Vale, seguimos ¡Pim! Vale, mute Verde No está mal Oye, ¿por qué está tardando ahora tanto? Ah, porque le está cargando los épicos Mira, ya la ha cargado Uy, el profesional la ha cargado Cabecita para las No la tenía además Porque no nos ha sumado pasta Venga No sé por qué tarda tanto ahora, tú Vamos, PlayStation Arranca Ya la tiene Nos ha tocado Bueno, no es que la tenga Es que nos ha tocado antes Un camuflaje universal Este también lo ha tocado antes Vale, deberían darte más pasta Por duplicados De verdad Bueno, no No hay fondo Eh, mira Universal, Oliva Y no nos ha salido nunca Un plasma rosa Que siempre estáis diciendo A ver a quién le toca un plasma rosa Tal Jamás ha tocado un plasma rosa En un pack opening Y el plasma rosa es un camuflaje Que yo tengo Que tenía desde hace mucho Y luego me enteré De que todo el mundo lo quiere Y yo, ¿será posible? Pues yo lo tengo y no lo uso Vale, ya se ha acabado Vamos a comprar más paquetes Podemos comprar Creo que tres ¿No? Si no me fallan los números O puede que dos Tres, tres Creo que nos da pa' tres Es que no Ah, no No, no, no Nos da pa' dos Casi, casi pa' tres Si nos toca algo duplicado Nos podemos comprar un tercero Pero no, prefiero que no Ahí común Y... Vale Y común Ay, mala suerte Y no está duplicado Bueno, pues aquí la primera cuenta La mejor que he abierto en mi vida Vamos con la siguiente Bueno, y continuamos por aquí Con la cuenta Del señor Shitty Shitty Ok, que nos deja 61 alfapacks Más, me ha dicho El gasto de créditos Que tiene ahí arriba Que no sé, de hecho Podríamos cogerlo ya mismo Bueno, es que No Porque si Te salen un par de duplicados Compramos los 25 de golpe En lugar de estar comprando De poquito En poquito Debería haber una opción ahí En lo de gastar alfapack Si fuese gastar toda la fama Y ya está Pero bueno Joder, pues empezamos Uh, que guapo Damasco Para la Deagle No sé qué pasa hoy De verdad, eh De verdad que No sé qué demonios pasa hoy Y este Compañero Seili, vale No tiene los desafíos Del battle pass Hechos Así que Los legenderos que le tocan Es por pura suerte No es porque Lo tenga del Del desafío Bueno, ahí está Otro camuflaje Que por lo menos Pero Pero Voy a abrir yo alfapacks En mi cuenta Qué guapo, tú Este casco para allá De verdad que me voy a poner A farmear alfapacks Porque no es normal O sea, la suerte que tengo hoy Ahora mismo me voy a jugar Rankets cuando acabe de grabar esto Ok, Orión por aquí Para la AUG También le vale para Guamai No tiene Guamai Y me ha dicho que me arrastre los créditos Que no quiere comprar ni a Guamai Ni a Cali Así que Pues nada Por ahí camuflaje de sleds Madre mía Me estoy quedando aquí sin aire Hoy de todas las cosas guapas Que están saliendo ¿Verdad? Eh, Playstation No me falles ahora, eh La tengo ahí abajo Pórtate bien Y sigue dándome cosas interesantes Esta te la perdono, eh Pero la siguiente un profesional por lo menos ¿Eh? Ah no, que no le tengo que pedir Que si le pido se pone nerviosa Y no me da cosas buenas Venga, no quiero esto Vamos a hablar de otra cosa Vamos a hablar de qué tal vuestro día No sé Ponedme en los comentarios Cómo ha ido vuestro día Nada de ver Vale, venga Cabecita de Capcom No sé qué pasa Que esta cuenta parece que va como más lenta Para abrir los Alpha Packs, eh Pero es la misma Playstation O sea que Ojo Estoy viendo Vale Para Blitz, ¿no? Estoy viendo que es nivel 292 No veas tú Está un ranked Uh, épico Está un ranked porque Creo que aquí Oh Lo tiene Pero le ha salido un hielo negro, eh Algo es algo Algo es algo Oh, qué guay Duplicado Pero tío ¿Qué pasa? Que lo tienes todo, compañero Me ha dado aquí 60 Alpha Packs En plan, bueno, te los doy Pero tengo todo, eh Menos dos comunes Que son los únicos que no se dan duplicados El resto Venga, va Seguimos Venga, 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 venga Ves, si no le dices nada Vamos a hablar como en Si no le dices nada A la consola Te da cosas buenas Os estáis dando cuenta A ver si no nos oye Oh Oh, mama Muy bien Todo profesional ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Disimulad, muchachos Ponga ya Real para el revólver Estaría bien para fusiles En lugar de para pistolas Uh, qué bonito Ya lo tiene Ese camuflaje estaba chulo Muy bien, muy bien Muy bien Así me gusta Épicos, épicos Voy a desarrollar un trastorno De que me creo que la Playstation Tiene vida Eso está guay también Para la Noc A pesar de ser común Está bien Digo para la Noc Porque por favor Como alguien use ese arma En... Es que no sé ni quién la tiene Sí, otra vez la tengo No sé si la tiene Smoke Smoke la tiene No me uséis ese arma en Smoke Ese arma se usa solo en Modern Warfare 3 En el Call of Duty Qué bonito este casco Porque está muy cheto Y la usa también Noc Pero bueno La usa Noc porque no le queda otra Si no No, tampoco es mala arma Pero... Pero me ha metido la cabeza Valkyria Venga, seguimos Uy, qué chulo Joder, ya lo tengo ¿Por qué todos los chulos los tienes? Sí, tío Todos los que tocan chulos El hielo negro Ese camuflaje los tienes No vale, eh Ahí con los dragones La pistola Estaba guapo, eh Venga, continuamos Continuamos Con más comunes De hielo Sí, de hielo me estás dejando, eh De hielo me estás dejando Con la de comunes Que estás soltando Yo, yo Ahora soy en Freestyler A partir de ahora Me vais a ver En Batallas de Gallos Porque Rimo Que da gusto, eh Como un arbusto Toma ya No la tiene No la tiene Pues camuflaje de toy Es que el camuflaje de toy Es como un camuflaje Que lleva tanto tiempo en el juego Que yo creo que lo tiene todo el mundo Pero no, no No lo tiene A pesar de ser nivel 292 Curioso Igual también es que lo estoy asociando A mi cuenta Que es como Como en mis cuentas lo tengo Pues lo tiene que tener todo el mundo Miquel, no seas egocéntrico Vamos allá Venga, Molokai Ya lo tiene, obviamente ¿Quién no tiene? El Molokai sí que lo tiene todo el mundo Vale Hielo negro Uy Otra Pues este mola más que el otro revólver que le ha salido Este está muy guapo Este revólver A ver, es para el revólver y tal Pero está muy guapo Ese camuflaje Bien Bien ¿Qué cojones? Camión de plástico ¿Qué? Camión de plástico Bueno, pues camión de plástico No había visto ese muleto en mi vida Pero a nadie además Vale, este está chulísimo Pero ya Pero tío No voy a decir que está chulo Si digo, mira Este está muy chulo Duplicado Ah, pues no Ahora ya no Se me ha pasado ya La maldición Venga, seguimos por aquí Común Pero qué cojones Esa cabeza de Frost Qué fea, tú Vale Lo de la diplomacia La diplomacia Venga, sí A nadie le importa Ese camuflaje Es que no le importa A nadie Ni al que lo diseño En Ubisoft Dijo, yo no sé Para qué he diseñado esto Eh, tiene que ser Molar mazo Ser diseñador De esto De la ropita Del Rainbow Lo pensáis en plan No sé Tiene que molar O sea Son programadores Y todo eso Pero alguien tendrá que poner La idea del diseño ¡Qué guay! Ni siquiera sabía Que esta arma existía ¿Quién cojones usa La escopeta en Jack Alley Mira Pero algún día Hacemos un reto Jugando con ese arma Porque es que es como Como el arma Que nadie usa Mira que guay Esa cabeza de Doc Me encanta Antes de que Doc Tuviese Elite Quería esa cabeza Cuando Doc tuvo Elite Dije Uy, el Elite Qué pepino Está muy chulo El Elite Está ya muy visto Pero a mí me parece Que es un Elite Que también mola Un montón Vale El bug De William Wallace Por William Wallace Y su espada El Kamehameha Que hemos dicho antes No sé ni cómo se llama Es que nunca lo leo Me lo invento Demoliciones Olivia Uy, Olivia Oliva Olivia La neurona Miki Actívala Eh, qué pasa Ah, que está pensando El hielo negro Que nos vas a dar Esto es Esto es A ver Mola mucho Pero esto es épico Pero mola mucho, eh La verdad es que Si lo combinas Con un buen uniforme Esa cabeza Mola bastante Vale Piedra De piedra Así que me estás dejando Bien Profesional Los profesionales Muchas veces son muy bonitos En plan No hay que subestimarlos Vamos allá Es como Como lo de los cofres Que usamos en los directos Que está el común Profesional Épico Y legendario Pues igual De las cartas Que podéis conseguir En mis directos Oh, qué guapo Es que el uniforme Este nuevo azul A mí me gusta Está bien Pistola Novato No está mal Ni un plasma rosa Veremos Cuántos alfapacks Debo haber abierto ya Entre todas las cuentas Que me han dejado los suscriptores Debo haber abierto más De mi alfapack Si no nos ha tocado Ni un solo plasma rosa O sea, fijaros en la probabilidad De mierda Que tiene de salir eso O sea, que será un 0,1% Eh, para qué quiero eso Si nos ha tocado el damasco Al principio Dame cosas útiles Uy, perdón Eh, muy bien Muy bien, muy bien PlayStation Lo estás haciendo muy bien, eh Muy bien Muy bien Muy bien Piensa, piensa Cabeza para pulsen Seguimos Madre mía Vale ¿Qué ha pasado? Ah, vale Digo, ha pasado algo raro ahí No, no, no ha pasado nada raro La magdalena De mágica Eh, ya está Bueno Un alfapack un poco más flojo Una apertura un poco más floja Pero bueno También son menos alfapacks Es normal Podemos comprar No, podemos comprar los 25 ¿Vale? Pa 25 alfapacks más Por las risas Así, puma Como mola Yo estoy seguro De que todos los que tienen estas chapas Es porque usáis mi truco de farmeo Estoy segurísimo Segurísimo, segurísimo De que habéis usado mi truco de farmeo Porque si no, no me explico Cómo es posible que todo el mundo Tenga tantas chapas Que no sabéis lo que es el truco de farmeo Pues me parece un poco raro Porque es un vídeo que tiene como 70.000 visitas Así que Lo subí hace poquito Le podéis echar un ojo Venga, 28 alfapacks más Así, pimba Madre mía Vídeo más largo alfapacks de la historia Pero es que es lo que hay Y aún nos quedan dos cuentas más Es que hoy abrimos Un juego de alfapacks, chicos Venga, seguimos No me voy a enrollar Bueno, me estoy enrollando Es que estoy abriendo alfapacks Uno tras otro No me estoy enrollando Ni con las cuentas Le mando un saludo A quien me ha dejado la cuenta Y abrimos alfapacks Ese no nos acaba de salir No lo sé Es que se parecen tantos Están tocando más cabezas Para los franceses Que madre mía Uop Bueno, not bad Ya lo tiene Como siempre Como todo lo que está bien En esta cuenta Ya está Venga, no te atasques Ahí Vale, aún nos queda Una cuenta de un suscriptor En Xbox Y otra cuenta de un suscriptor En PC O sea Hoy multiplataforma El cabejameja Profesional por aquí Vale No nos interesa Continuamos Estoy machacando el botel Estoy machacando la X Aquí Como fin o día Es un mañana Para que me pase el Déjame abrir el alfapack Ahí, profesional Bueno, eso está bonito Eso está bonito Y no lo tenía Cuidado Venga, venga Venga Professional White noise Bonito camuflaje Para, bueno Camuflaje uniforme Ahora sí Otro hielo negro Uhhh Uhhh Mama Hielo negro para el MP7 Pipinazo Ya con eso está compensado La apertura del alfapacks Pepinazo de hielo negro Para el MP7 Uy, que guapo Ese camuflaje La bola 8 De Villar Hay mucha gente Que le gusta ese símbolo O sea, que ahí está Como bola 8 Como el personaje Del GTA De Game Boy Advance Había uno que se llamaba Bola 8 Me acuerdo Que te da buenas misiones Todo guapa Vale Vale, el hielo Para los pobres Eh Hielo negro para el MP7 Es que Oh, toma ya Es que ese Us universal Yo Es común Y todo lo que tú quieras Pero a mí me parece De los más bonitos De los universales que hay De verdad La guerra fría Y no sé qué De Francia Este O sea, estos Los que son como de verde Y tal O que son blancos Me gustan un montón Pero bueno Eso es una cosa personal Yo lo celebro Porque es algo Que me gusta a mí Pero igual a la gente No le gusta Sabéis Que igual hay alguien Que dice Oye, este camuflaje Es bonito Lo dudo mucho Pero igual hay alguien Y yo no lo celebro Y hay alguien que dice Pero a mí igual Si ese camuflaje Es un pepino Pero a mí no No, a mí no Pero bueno Igual al suscriptor Le gusta Igual a Shady Le gusta Pero qué pasa Con las escopetas Venga Me agarra todo comunes Dios Ese sí que es feo Ese de los tigres Es horrible O sea, prefiero llevar el default Te lo digo en serio Venga Seguimos Espere, por favor Ya, espera Venga Pimba Nada, a ver Bessel Seguimos, seguimos Seguimos Yo quiero de Ember Rise Que es Si os compréis Creo que eran los de Ember Rise Los que son súper Que te camuflas Mazo con el entorno Que están prohibidos En competitivo Bueno, pues ya está Esto han sido Todos los Alpha Packs No, no han sido Todos los Alpha Packs Podemos comprar uno más Este es el de las Buena suerte Aquí viene algo Más que un común Dame algo más que un Joder Se te lo ha duplicado ¿Cuánto te apuestas? Encima nos toca un abre botellas Bueno, vamos con la siguiente cuenta Siguiente cuenta, chicos Estamos ahora en Xbox Bueno, el señor Luis Vale, bueno Se llama NWA Cortez Pero se llama Luis Me ha dejado esta cuenta 41 Alpha Packs Suelo pedir 50 Pero bueno En este caso He hecho una pequeña excepción Y nada Vamos a ver Qué tal Qué le sale A nuestro compañero Let's go Un épico para empezar Nice Uh, qué bonito Oye, los camuflajes Que salen últimamente para Zofía Están muy chulos Muy guapo El primer camuflaje Que le ha tocado Nuestro señor Luis No lo había visto nunca Y vamos allá Profesional por aquí También bastante guay Si no tiene nada interesante Para darle 85 Aunque bueno Ahora tiene Los del Season Pass Pues bueno No está mal Bueno, esto Duplicado además Un lucky Nada Madre mía Venga, seguimos Eh, legendario Boom Tifón metálico No lo había visto nunca Tampoco Para el arma de Ivana Para la secundaria Bueno, y la de Echo Pero no tiene a Echo Comprado, estoy viendo Así que, ala Ya tiene una razón Para comprarse a Echo Bastante guapo También es camuflaje De momento Dos camos muy chulos Para la Ivana Y para la Zofía Este me tocó A mí hace poco También en consola Me tocó creo que Uy, perdón En consola en PC Me tocó con el Alpha Pack Del Battle Pass Con el azul que te dan También está bastante chulo Nada del otro mundo Pero bueno Mira, un azulito No está mal Para la IQ Vale, para la comando Últimamente va mucho mejor La ligera de IQ Pero si alguien sigue usando La comando Pues ahí lo tiene Las magdalenas Que no nos paran de salir Otro épico Pero qué está pasando Vámonos Para todas las pistolas De los alemanes Y también Para la pistola de Wamai Así que bueno Camuflaje bastante chulo Que además está Para todas las armas De los alemanes Ojo Mira, oye Pues le queda guay Al Blitz Con la chaqueta de Oye, queda guay Este combo, eh Mola, mola Bueno, lo dicho Que el camuflaje De la pistola Está también Para la comando Está para la AUG Está para todas las armas Así que bueno En este caso Lo toco para las pistolas Cabeza de Rook De Skull Rain También bastante bonita Le están tocando cosas Muy chulas Porque le toca ropa Y si no Camuflajes épicos O Uuu Uuu Que pepino Que guapo Anda, tiene un tatuaje detrás El Blackbird No lo sabía Estilo asco ¿No tiene a Blackbird? Bueno, no sé si es porque No los tiene O por el cambio de Como es Como creo que es de Latinoamérica Su cuenta Igual por el cambio No Bueno, pues no se Pasan todos los datos O no sé Pero bueno Cabeza tremenda Para Blackbird Y seguimos Nada por aquí Ojo, está teniendo mucha suerte Son pocos alfapacks Pero son Son potentes Vámonos La Val Que chulo Además ahora con el Con el Battle Pass Está muy guay ese campo Del Val Ahora con el Battle Pass Claro, los alfapacks Si no los ha abierto Oye, este también Le ha tocado la cabeza de Blitz La cabeza de Ikku Con este estilo Que está súper chulo De Rainbow Six Bueno, un montón de estos Están tocando paquetes súper buenos Y lo he dicho Ahora con el Battle Pass Sabemos que las colecciones Que me dejáis Si no los habéis abierto Sí o sí Hay un par de legendarios Hay un par de épicos Y eso pues Le da también Bastante chicha Por cierto, estamos a punto De cerrar el sorteo Del Battle Bueno, de los tres Battle Pass Podéis aún participar ¿Vale? Tenéis el vídeo Que lo subí esta semana En el Cazando Mitos De esta semana Está el sorteo Id corriendo a participar Chicos Que ya vamos a cerrar Que nada damos los ganadores El lunes damos los ganadores Y el domingo se cierra Contactaré por vosotros A través de Instagram De Twitter De lo que me habéis puesto De correo De lo que sea Oye, le están tocando O sea, casi nada de comunes Todo Pero tío ¿Pero qué está pasando hoy? Vámonos Un hielo negro Para la 4.17 Tremendo Hielito negro Para nuestro compañero Joder macho Qué suerte La Toy Para todos los Además para la 5.7 Que yo creo que es la mejor pipa De los del FBI Y Knock Bueno, este Alguno malo Tenía que salir La Xbox parece que se porta mejor Que la Play Nos da cositas más ricas En menos tiempo Diseño tribal No está mal Para ser común Bumba Otro legendario Vámonos Este nos salió en otro Abriendo Alpha Packs Y yo quiero este camuflaje Porque últimamente estoy usando este arma en Mousie Y me parece que va mucho mejor Que la otra De hecho, cuando salió este arma A mí me dio la sensación De que iba mejor que la otra Pero vi a todo el mundo usando la otra Y dije, bueno, voy a usar esa Toma, y otro hielo negro Para el back Y para... Madre mía, tú ¿Pero qué es esto? ¿Hielo negro para la pistola por acá? Más para una pistola que lleva sí o sí Porque no tienen otra Back y Frost O sea, que... La verdad es que podrían tener más pistolas Los agentes Que hay muchos que solo tienen una Otro épico Cabecita para Montagne Oye, bastante chula De... Parece como de samurai, eh Esto con un uniforme chulo Puede combinar muy bien Mola mazo esta cabeza Es sencilla, pero mola un montón La verdad Y lo he dicho El arma esa de Mousie Yo creo que va mucho ¡Tronco! Pero qué guapo está este camuflaje también Dos cositas para el eco Le han tocado dos Bueno, para el SMG Y para el fusil Qué guapo está este Mola un montón Este me gusta mucho, eh Joder, macho, porque no tengo yo esta suerte En mis packs Cuando los abro De verdad Yo estoy flipando, eh Con las cuentas de los suscriptores Bueno, calcita Y bueno, que me estoy cortando todo el rato Porque no paran de salir alfapack Nada Es que voy a hablar de esto Y sale un épico siempre ¡Hola, qué guapo! Cabeza de Thermite Orbita ¡Guapísima! Qué chulo, tú Qué guapo, tío Todo lo que le está tocando A ver, lo de Mousie Eso, que ese arma Me da la sensación de que va mejor Pero él y él la han estado usando Cuando han cogido a Mousie Y yo la he visto usar Y he hecho juego Vale, el vicio Y la ha probado Y bueno, me he hecho clashes y demás Qué chulo, ¿no? Granada en llamas Está guay el amuleto Parece una snitch Del Harry Potter Venga, seguimos Colega Pero 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 ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? 40 alfapacks Y le tocan 3 hielos negros Y ninguno duplicado ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es que le están tocando Más épicas que comunes Le tocan más épicas Profesionales y legendarias Que comunes, tío Este Esto está trucado, tío No puede ser Tigre negro Qué guapo está, tú Bueno, y la toca Antes también era tigre negro, ¿no? Joder, no me he fijado bien En el campo Pero creo que era el mismo O sea, tienes el tigre negro Para todas las armas de lesión Un Pero me cago en la leche Y este campo está guapísimo Le queda súper bien Con ese casco Al Thatcher ¿Pero qué es esto, tío? Dame tu cuenta Es que le voy a comprar sobres Porque este tío Está en racha, ¿eh? También Y le tocan Todos los profesionales Que le tocan Están guapísimos Venga, ya Ahora viene Ya verás Que no le tocan comunes Qué guapo Me encanta Me encanta el estilo urbano En los uniformes Si por mí fuese Llevaba todos Que tío Que no Que no Pistolita de marfil Para caveira También muy chula Y para capital También, obviamente Troco O sea, el primer alfa pack Que hemos abierto Es una auténtica pasada Pero este Este O sea, son menos paquetes Y ha tocado Muchísimas mejores cosas Diría yo A ver, le puedo comprar Cuatro sobres más Voy a pillárselos Porque yo creo que Me merece la pena Mirad, esto es lo que os digo ¿Veis? En Xbox Como que va mucho más rápido El menú del Rainbow Que lo que va en En Play Pero bueno Mira, cuando salió la Play Le daban mil patadas al Xbox Pero después de todos los parches Que les han metido a las dos consolas Play se ha quedado como atrás Y Xbox va más rápido Pero bueno Anda ahí en ordenador Transformers Para gustos dos colores Yo solamente cuento La realidad De lo que yo vivo Jugando a Rainbow Six Obviamente dentro de Rainbow Six Igual en otros juegos Play va más rápido Que Xbox Yo hablo de Rainbow Six Ojo Cabecita también Para Rook Bastante chula Tío, o sea Solo Pero es que los tiene amañados Cabeza también Para Jägger Es que no le va a salir Ni un común En estos cuatro Ah, bueno Pero no estaba duplicado Sí, bueno Y ahora demasiado Y un O sea De cuatro paquetes Tres profesionales Tío Pero ¿Qué es esto tío? Vaya pedazo de pack opening Vamos con otro más Tenemos todavía dos cuentas más Esperemos darle la misma suerte Siguiente cuenta Vale chicos Ya la tenemos por aquí De César Of Rivia Me la deja con 55 alfa packs Y ha dicho que la fama La quiere ahorrar Así que 55 alfa packs Sin más Un gran abrazo para César Muchísimas gracias por la cuenta Y bueno Ahora si me vais a mirar para allá Es porque estamos grabando En PC ¿Ok? Y la cuenta es en PC Y el PC pues lo tengo aquí Que es donde tengo el monitor De 144 Hz ¿Vale? Bueno de momento Nada Seguimos por aquí Ok Nada Vale Tenía que Podría haber conectado el mando Para abrirlos con el mando Que es más cómodo Que abrirlos con Con el ratón Sinceramente Ah bueno mira Le puedo dar la tecla Nada Vale perfecto Lo podemos hacer todo con el enter Así Os mira a cámara Pero bueno Macho Se me ha acabado la suerte Encima duplicado Encima duplicado Eso si va mucho más rápido El pack opening Aquí en PC Que en consolas ¿Dónde va a parar? Venga nada Seguimos A ver por aquí Nada Madre mía Una cosa Una cosa Una cosa Una cosa Ahora si Ahora si chicos Mira me ha abierto el paquete Que lo duplicado de As Pues nada Duplicado de As Ahora si Ahora va mucho mejor Vale Vamos allá Nada Madre mía Nada Madre mía Tú Ay que mala suerte Vale Ahora si Uy No sabía que hubiese un camuflaje legendario Para este arma Nice Para la Cali Sobre todo Bueno Y ya Ya hemos cogido carrerilla Hola Que guapo Lo tiene Joder Molaba mazo Ese camuflaje Y lo tiene Que lástima Uff Nada A ver por aquí Hola Joder macho Porque los chulos los tiene Ese también molaba un montón Otro épico Ah nice Labrada Churísimo también Vale Por lo menos Empiezan a salir Unas cosas épicas Es que joder Que es esto La cuenta que más comunes Me van a salir No me fastidies Uff Que nice A ver Por aquí Keep calm And devolver el fuego A ver Por aquí Por aquí Por aquí Nada Bueno No está mal De esa cabeza De Para ser común Bueno Podría ser peor Podría ser Yo también Podría ser un camuflaje De esos de colorines Tu 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 Que está pasando aquí Encima duplicado Que se haya salido Vale Uff Nice Que guapo queda Con ese uniforme Que lleva De color blanco Ese está guapete También Vale Típico camuflaje De la brújula Ese Para Bueno El del mapa Bien Otro legendario Oye Nice Este mola un montón Este lo quiero yo Para la Twitch Mola muchísimo Este camo Mola muchísimo Bueno este camo Esta cabeza Nice 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 Bueno pues ropa Más que camuflaje Se está tocando Nuestro compañero Yo lo prefiero Ya os digo Siempre lo diré Madre mía Topa el Blackbird Topa el Blackbird Ahora falta Que no tenga Blackbird No si Si lo tiene Solar para Fuce Que bueno No está del todo Más Si no tienes Ningún Camuflaje Para ese Arma Pues Bueno No se Está cuenta Me da la sensación Que es todo Común Y de pronto Pa Un épico Todo común Y de pronto Pa Un legendario Ese ya nos ha tocado Es lo que os digo Un looky total Un looky total Lo que está pasando aquí Todo duplicado No me lo puedo creer Se me ha acabado La mala suerte Uy la mala suerte La buena La buena suerte Perdón Este también estaba Duplicado creo Ojo Dios Que guapo Además con el uniforme Queda súper bien Joder Están tocando Máscaras Súper chulas No camuflajes Pero sí máscaras Que están Muy pepino Yo os digo Se valora más Se valora más Bien Un profesional Que no salen profesionales Que pues está Está gracioso El amuleto En plan Mola Está guay No lo había visto nunca Bueno Como de obra O algo así Danger warning Sí Parece como Típicos carteles de obra Y colores de obra No está mal No está mal Uy este mola un montón Mets Pues sobre todo Porque el puntero De donde apuntas Con el back Es azul Y eso luego se ve Y tal Muy nice Porque luego Pasa mucho Que los camuflajes En la culata Molan un montón Pero es que luego La culata No se ve En el juego Se ve menos incluso Que la ropa Te ves más la ropa Que la culata Pero tú ¿Qué pasa con esas gafas? Por favor lo pido Por favor lo estoy pidiendo Bueno Si Si a Mira y a Yaka Se los usase con pistola Pues estaría bien Ese camuflaje Vale para la Deagle No deben de quedarnos Muchos alfa packs Mira los puedo ver También en el OBS Cómo se abren Mira estoy mirando Para allá Y ahora voy a saber Lo que toca Mirando para acá Y toca un común Que es para Valkyria Que ya lo tiene Vale seguimos Nada El Kamehameha Para Glass Es que no nos libraremos De ese camuflaje Ningún pack open Ninguno Nice Nice Un uniforme bastante chulo Para el Rook Todo ropa Todo ropa Creo que no ha tocado Ningún camuflaje Para arma Así que esté Muy de pino Pero tío Esa cabeza ya Por favor No quiero volver a ver Esa cabeza Madre mía Tú le abres la atrás Me cago en la leche Oye PC Por favor Se Master Race Y deja de abrirme mierda Joder Es que hay que decirle Las cosas A la Nice Nice Este es el que os he dicho Al principio del vídeo Que está guapísimo Me tocó a mí el otro día Esto sí A más palesio Aunque sea la gente Más cheto De todo el juego No no es el más cheto Pero casi casi el más cheto De los más frustrantes Es que mola mazo Es como si fuese de cartón El arma Sabéis Me tocó en directo Además a mí este Chulísimo Chulísimo Mola un montón Pues nada Ya ha merecido la pena El papo Venir Entre la ropa y eso Nada Ves Los camuflajes feos estos Venga Profesional Oh Azafrán Universal Qué bien Nice Y sigue sin salirnos Ningún plasma rosa Que decís siempre Y el hielo para los pobres Y se acabó Bueno Pues una cuenta De pura ropa Digamos Y un camuflaje legendario Perdón Vamos ahora con la siguiente Bueno esta va a ser chicos La última cuenta De todas Es del señor Iván Así que bueno El bistec Que por cierto Me hace una gracia su nombre Suele estar por los directos Así que bueno Un fuerte abrazo para él Y nada Vamos a abrir estos 53 Alpha packs Que tiene Por cierto Se ha gastado mazo chapas Para comprarlos y tal Así que Ah mira Tiene también este Que más No sé si quiere que se lo abra No me ha dicho nada Así que En principio No lo vamos a abrir Yo creo Bueno espera Bueno chicos Última cuenta ¿Vale? Del señor El bistec Me hace una gracia su nombre Vale El señor Iván Que me ha dejado su cuenta Y lo he dicho Ha comprado un montón de alpha packs Así que bueno Un fuerte abrazo para él Que se ha dejado por aquí las chapas Para que tengamos este pack opening Y nada Vamos a darle caña Me ha dicho que no tiene ningún Black eyes Así que Bueno A ver si tiene algo de suerte Es que no tiene ninguno Y es nivel 163 Vamos a abrir para empezar este A ver que le sale por aquí Que personaje tiene Y bueno Un Goyo No está mal Porque es uno de los agentes más caros Así que nada Goyo Que le toca Ahí lo tiene Perfecto A ver si le toca algo para él Porque de hecho Fijaros Claro le falta Goyo Le faltan los últimos O sea que le podría haber tocado un Vigil Que es más barato Pero no Le ha tocado un Goyo Que es de los más caros Así que Perfecto Bueno vamos para allá Vamos a abrir Esto Bueno Da igual Yo tengo a 60 frames En lugar de a 120 Pero no creo que pase Bueno a 120 Si Más de 120 Y bueno De momento un Chibi Tachanka Eso es que vamos a empezar Con buena suerte Dos profesionales Vamos bien Bueno nice Es bonito ese camuflaje O lo ha tocado el Tachanka Chibi Es el mejor Chibi Que te puede tocar Ok Camuflaje para las famas Bastante normal Bueno Empezamos fuerte Vamos Que cabeza más guapa Ciencia oscura Para Mute Muy chulo Muy chula Esa cabeza para Mute No se hasta que punto Debería ser legendaria Yo la pondría épica Pero bueno No deja de ser una cabeza Legendaria De hecho No la he visto mucho Por el juego O sea que Vale Este camuflaje Que para Thermite Está bien Yo es que como a mi me gusta Está bastante Thermite Pues los camuflajes Para su arma Están siempre Pepino Vamos Otra cabeza para Mute La ya puedo elegir Entre esa O la de Corcho Lástima que sean Para el mismo personaje Podría haber sido para Smoke Pero bueno Vale Cabecita para Monty Que también está muy chula Continuamos Ojo de otro legendario Estamos bien Ahora Ahora sí que es Hola Pero ves esto Que guapo No lo había visto nunca Que cojones tú Pero y esta cabeza Tío No sabía ni que existía Esa cabeza Es que no había visto Esa cabeza en mi vida Para lo que había visto Mola mazo Cabecita de Blood Orchid Para Twitch Madre madre La suerte Estamos teniendo ahora Sí Vale A ver Es que esta skin Está guay De bomberos Está la de policía Y la de los bomberos Para los españoles Pero Es que para la escopeta Pues ya me dirás Cabeza para Doc Nice Nada Cabeza para Frost Ok Seguimos Vale Rebajamos la suerte A ver ordenador Por favor Pórtate bien Pórtate bien Vale Aquí abriendo con el Enter Me hace una gracia Que se pueden abrir Los alfapacks Dándole al Enter Y en plan Pop Toma El Triceratops Vaya mala suerte Para ser épico Sí Además Oh Este mola montón Ya sabéis Camuflaje universal Para todas las armas Así que ya tiene un camuflaje Para Goyo Vale Policía HK De China De Hong Kong Bastante guay Ok Épico por aquí Uh Pepino Trafalgar Para la SMG Oye Estimula un montón Además las SMGs Que se les da un uso tremendo Uy Me he salido sin querer Seguimos Fijaros que no Está tocando casi comune Digo duplicados Antes lo digo Antes toca uno O sea que No tiene muchísimas skins Aquí el compañero Vale Para la IQ Bueno De momento Le está saliendo una colección De camuflajes Bastante decente ¿No? Otro épico Nice Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Sólo tocan cabezas para mute? ¿O cómo va la cosa? Tiene para elegir La que más le guste Están todas muy chulas Vale Para la P90 Para cuando quieras trolear Con ese arma No sé Es que solo tocan cosas Para mute Yo estoy ya un poco Un poco rayado Vale Chibi para Jager O sea Jager de Chibi Nada Nada Bueno nada No Para la Guamai Es que la AUG Siempre que la veo Es como para nadie Oh que pepino Observador Lo he dicho Siempre que veo Un camuflaje para la AUG Digo para nadie Porque nadie usa La AUG de Twitch Pero es que ahora está Guamai Entonces Sí que se le da uso Este ya nos ha tocado antes Por favor Fuego No me vaciles Vale Seguimos por aquí Cabeza para Bandit Que bueno No está mal De Skull Rain Esta será algo feo Exactamente A ver Si no tienes nada Pues bueno Es una cabecita Que le puedes poner Uniforme de White No dispara Mira Ahí tenemos el épico Y el hielo negro Que guapo Este camuflaje está bien Porque dentro de poco Tenemos un agente nuevo Que va a llevar las PAS Ya os lo digo yo Ya os lo adelanto Así como filtración Así que cualquier camuflaje Para las PAS Viene bien Vale Bueno Pues una gorrita para las Profesional por aquí Nice Bonito Oh como mola Mola Me gusta mucho Esa ropa para Twitch Le queda súper bien A ropa es que es lo mejor De este juego De verdad Vale Mía Ropita también súper chula Para BAC Que además hace juego Con el gorro Que lleva ya equipado De por sí El Kamehameha Que no nos libraremos Ningún Alpha Pack Ningún Pack Opening Vale Venga por favor Un hielito negro Uno Solo te pido uno Juego Uno Uno PC Un hielo negro nada más Solo uno Aunque sea por una pistola Es que me da igual Pero por lo menos un hielo negro Bonita cabeza Para Fuce El de White Noise Está chulo En plan la ropa Bueno Otro camuflaje Para mira O sea Otra prenda De ropa Para la mira Mira Otro universal Bueno Dos universales Not bad Vale Venga 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 Dame algo de suerte Bueno También Bastantes uniformes Eso también Los uniformes No suelen salir O sea Que dentro de lo que cabe Está teniendo suerte En ese aspecto Venga va Este es el hielo negro Pero tío Bueno Esta vez es para Smoke Tiene el de corcho Para Mute Y para Smoke Si le mola ese camo No sé qué pasa Con las Tocan cabezas Tío No sé Uh Cremita por aquí Oh tío Un amuleto No Un amuleto No Tío Un amuleto No Lo bueno es que ya Ya lo tiene Pero bueno Le puede tocar duplicado Oye que chulo este Cómo se camufla Venga Nada Otra vez No No hemos sacado Un hielo negro Le he fallado Le he fallado Pero bueno Bueno pues bastante bien En el pack opening Espero que os haya encantado Chicos No me enrollo más Porque el vídeo Habrá quedado súper largo Nos vemos En lo próximo Chao chao No 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 Chau.